Facebook ahora tiene un botón para silenciar a personas molestas que no te agradan lo que publican. Este nuevo botón de Facebook te ayudará a no verlos más, sin que se enteren durante un periodo de tiempo. Todos tenemos uno o varios amigos en Facebook que no soportamos durante temporadas, o quizás nunca lo hacemos, pero por alguna razón nos atrevemos a eliminar de nuestros amigos, son compañeros de clase, de trabajo o familiares incluso. Este nuevo botón de Facebook te ayudará a no verlos más, sin que se enteren durante un periodo de tiempo. La red social acaba de implementar un botón para silenciar a personas molestas, el cual llevaban probando pocos meses. Solo tienes que acceder al menú de un usuario en alguna de sus publicaciones y presionar el botón silenciar, lo que evitará que veas sus publicaciones durante un periodo de tiempo de hasta un mes. La función no solo funciona con amigos sino también con grupos e incluso páginas de Facebook, así que si ese amigo está pasando por una temporada en la que solo habla de un tema que no te interesa, aquí tienes la solución.